Olvida mi corazón, a aquellos ojos tristes, soñadores que llamé. Sabe que por conquistar una ilusión, y perdí su razón, y ahora sé que ya fue todo que yo buscaba, y ahora no voy a ir. Cuando la vez vuelvo, ya me llamo, y 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 estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no. Y estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes. Y estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no. Y estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes. Y estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes. Y estoy aquí y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele. Y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes. Y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes. Y no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes, yo no me duele, por favor díganme ustedes.